Ahí estaba yo, en el cine, con mi maíz y mi bebida helada, y me senté, la película iba genial, y de repente, escuché este ruido, justo al lado mío, en mi oído, está esta señora, y dice... Me estás tomando el pelo, después, ella metió su mano en mi palomita, así que la saqué de mis palomitas, y se despertó, y se fue, ¿por qué estás tomando mi mano? No, no te estoy tomando la mano, estoy intentando sacar tu mano de mi palomita, entonces, ¿qué tal si dejas de roncar y ser grosera? Luego miré a un lado, y vi que tenía Milk Dots, y dije, ¿puedo tomar algunos? ¿Y sabes lo que dijo? Dijo que no, y ¿sabes qué? Hice lo que cualquier otra persona haría. Oye, amigo, ve otro de mis videos, si ya los has visto todos, pues, míralos de nuevo, por cierto, tienes un gusto excelente, amigo.